Bueno familia de más músculo bienvenidos a una nueva serie de vídeos hoy voy a hablaros sobre si la toma de antiinflamatorios tales como el ibuprofeno o el naproxeno pueden afectar a nuestras ganancias de masa muscular. Sois muchos los que a diario incluso por redes sociales e incluso en consulta me preguntáis sobre si en la toma de antiinflamatorios como el ibuprofeno el naproxeno pueden influir de manera negativa en nuestras ganancias de masa muscular. En primer lugar tenemos que entender que este grupo farmacológico los antiinflamatorios nuestros vídeos hacen su acción analgésica inhibiendo unas enzimas que se conocen como las ciclooxigenasas estas enzimas ciclooxigenasas existen diferentes tipos pero vamos a centrarnos hoy fundamentalmente en la ciclooxigenasa tipo 1 y en la ciclooxigenasa tipo 2. Pues bien al inhibir estas ciclooxigenasas lo que conseguimos es una disminución de la producción de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico que estas prostaglandinas se relacionan con la inflamación con el aumento de la vascularización y la llegada de elementos del sistema inmunitario pero también se relaciona con la hipertrofia ya que hay que recordar que se necesita cierta inflamación y daño muscular para generar adaptaciones que nos generen hipertrofia y ganancia de masa muscular. Pues bien dentro de estas de estas dos ciclooxigenasas la ciclooxigenasa tipo 1 se relaciona más con la protección del epitelio gástrico con la función del rillón es decir con la vascularización y el filtrado glomerular y con el anabolismo y la proliferación de células y tejidos es decir la ciclooxigenasa tipo 1 se puede relacionar más con el tema de la hipertrofia muscular mientras que la ciclooxigenasa tipo 2 está más relacionada con el dolor y la inflamación. Pues bien evidentemente si escuchamos esto o leemos esto nos puede surgir la duda si la inhibición de estas enzimas puede generar un efecto perjudicial en nuestras ganancias de masa muscular es decir si lo pueden limitar ya que las prostaglandinas como he comentado anteriormente son necesarias para que se genere una inflamación muscular y se producen estas adaptaciones. Pues bien recientemente se llevó a cabo un estudio en el cual se comparaban dos grupos un grupo tomaba ibuprofeno y el otro grupo tomaba aspirina ambos grupos se sometían evidentemente a los mismos niveles de ejercicio y unas dietas parecidas y aparte eran inhibidos de unas características similares porque claro si cogemos en dos en un estudio individuos jóvenes individuos ancianos pues evidentemente los jóvenes van a tener una ganancia de masa muscular mayor y estos resultados no van a ser significativos pero las los grupos eran eran similares en cuanto a edad en cuanto a características y en cuanto a ejercicio físico y se les llevó a cabo un seguimiento pues bien lo que se vio es que el grupo que consumía ibuprofeno tenían unas ganancias de masa muscular menores que el grupo que consumía aspirina y esto se debe a la farmacología la farmacocinética de estos dos fármacos ya que la aspirina inhibe en menor medida las ciclooxigenasas que el ibuprofeno aparte de ello también hay grupos farmacológicos que se no se denominan inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 los llamados coxib, etodicoxib, cerecoxib, bueno son diferentes tipos de fármacos dentro de su grupo que realizan una inhibición selectiva de esta ciclooxigenasa 2 que aparte de ofrecernos beneficios añadidos como un menor riesgo de úlcera gástrica ya que la ciclooxigenasa 1 se relaciona con el recubrimiento del epitelio de nuestro sistema digestivo y del esófago de los intestinos y a nivel del estómago también se relaciona también con una menor afectación del filtrado glomerular de nuestro riñón ya que he comentado que la ciclooxigenasa 1 también estaba relacionada con el filtrado glomerular y aparte de ello pues evidentemente se relacionará con una menor incidencia sobre la limitación de las adaptaciones en cuanto a la hipertrofia por el ejercicio físico llegado a este punto claro los antiinflamatorios son los antiinflamatorios en estos vídeos clásicos tipo ibuprofeno naproxeno el enantium son fármacos muy utilizados más en esta época del año en invierno por resfriados por dolor de garganta en pacientes jóvenes que tienen cefaleas crónicas entonces claro va a surgir mucha preocupación en este sentido y van a llegar a pensar que la toma de estos fármacos pues van a generar que no que no produzcas ningún tipo de hipertrofia y esto no es así en primer lugar la toma puntual de estos fármacos no va a limitar tus ganancias la ganancia masa muscular la va a limitar la toma crónica mantenida a altas dosis de estos fármacos sobre todo alrededor del entrenamiento es decir perientrenamiento por lo tanto si tu médico te ha paudado este tratamiento o te lo tomas de forma puntual por un dolor de cabeza por un dolor de rodilla porque tienes dolor de garganta y estás resfriado esto no va a limitar las ganancias de masa muscular que o las adaptaciones en cuanto a hipertrofia que vas a producir con el ejercicio físico en ese día es decir no no es tan exagerado es decir el problema viene con la toma crónica y mantenida a altas dosis de este fármaco y especies de este tipo de fármacos y especialmente perientrenamiento también tener en cuenta que la toma la toma crónica de este tipo de fármacos tiene efectos adversos más graves que el que podría ser la limitación de las ganancias de masa muscular como podría ser y que os deberían de preocupar mucho más como podría ser una ultra gástrica y la hipertensión arterial e incluso una disminución del filtro agroverular que son efectos adversos mucho más graves que el simple hecho de la limitación de las ganancias de masa muscular así que nada chicos espero que os haya quedado resuelta esta duda y os espero en próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!